Música Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía Diputado Héctor García García, presidente de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos Diputada Rocío Abreu, presidente de la Comisión Especial de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de petróleos mexicanos Diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, secretario de la Comisión de Energía Señoras y señores integrantes de estas tres comisiones, señoras y señoras legisladores Acudo a comparecer ante las Comisiones de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las Comisiones Especiales de Cuenca de Burgos y de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente en cumplimiento del acuerdo emitido por esta Honorable Cámara de Diputados para el análisis en comisiones del segundo informe de gobierno del presidente de la República El año que abarca el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido un año de transformaciones profundas en muchas áreas de la vida económica, política y social de nuestro país Para el sector energético y para Pemex en particular estos meses han sido testigos de los cambios más trascendentales desde 1938 Las iniciativas presidenciales y el trabajo legislativo en el Honorable Congreso de la Unión primero en el ámbito constitucional con el concurso de las legislaturas estatales y después en la discusión y aprobación de las leyes secundarias han dado como resultado una nueva estructura de la industria petrolera con nuevos actores, nuevas reglas, un nuevo mandato y un nuevo marco jurídico para petróleos mexicanos que bien ha esbozado aquí el Secretario de Energía y Presidente de nuestro Consejo de Administración El informe del presidente Enrique Peña como no podría ser de otra forma aborda el tema de los objetivos y los contenidos de esta reforma energética El informe hace énfasis, por un lado en algunas de las características principales como la propiedad pública de los hidrocarburos el fortalecimiento de los órganos reguladores y los temas de competencia, transparencia y protección del medio ambiente Por otra parte, el documento enviado por el Ejecutivo describe las mejoras que traerá la reforma en la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias Al abordar los temas de la reforma energética el informe presta particular atención a las medidas aprobadas por esta legislatura para fortalecer a petróleos mexicanos convirtiéndola en una empresa productiva del Estado de manera que pueda participar de manera competitiva en lo que comienza a conformarse como la nueva industria petrolera nacional Adicionalmente a estos temas estructurales vinculados a la trascendental reforma aprobada en los meses anteriores el segundo informe de gobierno del señor presidente da cuenta de lo que se ha hecho a lo largo del periodo en materia petrolera El informe pasa revista al tema de la evolución de la producción y la oferta de hidrocarburos y al cambio en las reservas de crudo y gas y a las tasas de restitución de las mismas Se detalla también en el informe y en sus anexos la inversión ejecutada por Petróleos Mexicanos a lo largo del año tanto a través de sus cuatro organismos subsidiarios como en el ámbito corporativo de nuestra empresa Además de informar sobre producción e inversión el documento del ejecutivo da cuenta de la evolución de diversos indicadores operativos en materia de mantenimiento, confiabilidad, seguridad y protección ambiental incluyendo en el último caso la información referida a fugas y derrames En el informe se analizan también las medidas tomadas y los proyectos puestos en marcha por Pemex para fortalecer el mercado de gas natural los proyectos para incrementar la capacidad y la rentabilidad de las actividades de refinación las acciones y políticas tecnológicas para elevar el índice de recuperación de los yacimientos de petróleo y gas y el inicio del proyecto para elevar la producción de fertilizantes en nuestro país Por último Mención Especial merece la conclusión de la Ronda Cero y el inicio del programa de migración de contratos integrales de exploración y producción así como los de obra pública financiada a los nuevos esquemas contemplados en la reforma Estas acciones se realizaron inmediatamente después de la aprobada legislación correspondiente por esta soberanía y buscan, como ya se dijo, materializar lo más pronto posible las perspectivas de mayor producción mayor inversión y mayor empleo que son parte central del objetivo de la reforma energética Señoras y señores legisladores Como resulta evidente del recuento que se ha realizado los temas relativos a Pemex abordados en el segundo informe son muchos y muy diversos además de complejos en muchos casos Estaré atento a sus comentarios observaciones y preguntas con el fin de dar respuesta proporcionar información intercambiar puntos de vista y aclarar y extender hasta donde me sea posible lo contenido en el informe cuya glosa nos ha convocado ustedes esta mañana Muchas gracias Cámara de Diputados 62ª Legislatura